¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Tohokan Battle, bienvenidos a un vídeo más para el canal y bueno chavales, hoy estamos aquí ni más ni menos que para comentar la celebración de año nuevo de la versión japonesa que como ya sabéis comienza siempre el día 28 y la verdad que tiene una gran noticia y es que de momento el EZA del Goku Super Saiyan 3 LR no está en las news digo de momento porque esto obviamente es algo que tarde o temprano va a cambiar, vale, en plan de va a cambiar es algo que puede cambiar, no tiene por qué hacerlo pero es algo que pueden actualizar en las news y demás entonces vamos a echar un vistacito a esto, como siempre sabéis chavales que si os gustan este tipo de vídeos y demás no os olvidéis de dejar un pedazo de like o flama, suscribiros al canal y esas cositas entonces también tenemos una confirmación y es que esta celebración va a llegar en abril en la versión japonesa en la versión global, perdón, ¿por qué? porque también nos han puesto lo que sería el último Chain Battle de la historia del juego entonces esta sería la celebración, vale, un login especial hasta el día que empieza año nuevo, vale esto va a ser un login literalmente especial, vale, así que veremos qué es lo que hacen yo me imagino que tendremos alguna cosita extra y demás a partir del día 1, vale, me imagino porque no puede ser que el login de la celebración solamente dure hasta el día 31, no ese es algo raro, por eso digo que todo esto tiene que cambiar un poquitín y tiene que meter una pequeña actualización lo tenemos por aquí, esto serían las misiones, vale, si no me equivoco si, esto serían las misiones, como veis duran hasta el día 22 de enero que ahí es cuando comienza la cuenta atrás del aniversario, vale, el día 22 por lo tanto el día 29 ya tenemos el aniversario y como ya pudimos ver ayer, el día 5 de marzo se acaba el aniversario, vale luego los banners, vale, los banners vienen sin ningún tipo de sorpresa Hildegarn con Piccolo, con el Goku Pies, con el Kid Buu, también con el Goku Gohan porque si aquí está el Cell quiere decir que está aquí el Goku Gohan y si aquí está el Kid Buu quiere decir que está el Goku Super Saiyan 2 que se transforma en Super Saiyan 3 luego tenemos por aquí a Pan, este man de aquí y faltarán algunos Featured que bueno, sin más, yo creo que no pilla absolutamente a nadie por sorpresa esta celebración, vale, ya que insisto o sea, este banner, perdón, ya que insisto, bueno al final es un banner para esquipear máximo ya que en literalmente 20 días vamos a tener el aniversario no hay razón por el cual tirar a estos personajes, la verdad ¿qué más? misiones para los dos banners, vale, para las dos medallitas y demás esto es bastante curioso porque esto está disponible desde, bueno, estas misiones no pero el poder sacar las, ¿cómo se llama? las medallas se puede desde, literalmente ayer por la noche después del data download, los eventos no los quitaron entonces los eventos estaban disponibles así que literalmente mañana, bueno, esta misma noche cuando la gente se ponga a tirar summons a este banner la gente ya tiene las medallas sacadas con antelación el burst mode, que empieza mañana en lo de Goku Super Saiyan tiene buena pinta la red zone, que vamos a tener pues aquí diferentes, diferentes mira, vamos a tener stage 1 y 2 y stage 3 y 4 a partir del día 11 de enero o sea que como lo he dicho, faltan updates todavía en esta celebración así que el EZA de Goku Super Saiyan 3 todavía puede ser una realidad los dos eventos de Dokkan que bueno, pone que están abiertos desde el día 28 mentira, ya estaban abiertos y siguen abiertos desde ayer luego tenemos por aquí las rebajitas hasta el día 22 todo hasta el día 22 luego aquí hasta el día 29 aquí comienza el aniversario más moviditas de estas para comprar tal, tal, tal Super Battle Road Extreme Super Battle Road aquí viene la chicha, ¿vale? tenemos esto de aquí que es ni más ni menos el EZA de de tapión, ¿vale? un EZA que lo dejan bastante fino ¿vale? ataque y defensa 160 medio chance de tirar un crítico cuando hay un enemigo de movie bosses ataque y defensa más 80 y crítico siempre ¿vale? o sea, está bastante bien cambia las esferas STR a Rainbow ataque y defensa más 40 para los aliados de Movie Heroes por cada esfera si obtienes una esfera Rainbow tienes esquivar más 30% ¿vale? y luego además a partir de la segunda ah no, esto lo pone más adelante y además, pues bueno además le da key a los aliados de Movie Heroes no además increase the key vale bueno, le da 30% 20% de crítico y ¿qué es lo que le da aquí? increase the key alias bueno, no tengo ni idea de qué es lo que hace a ver, ¿se puede mirar ya en inglés? ¿esto traducido? no, no se puede ver en inglés lo tenía ya en inglés lo tenía ya en inglés y sale en japonés un poco raro, la verdad la traducción un poquito rara pero bueno yo me imagino que va a ser crítico ¿no? crítico más 20 para los aliados de Movie Heroes que me parece también mucho ese crítico más 20 pero bueno eso, sin más cuando además obtenemos dos o más esferas Rainbow obtenidas tu chance de evasión es un 10% más por cada Rainbow obtenida a partir de la segunda ¿vale? es decir tenemos que pillar tres esferas Rainbow para tener un porcentaje más de esquivar ¿vale? ataque y defensa más 80% cuando ataca si pillamos tres o más esferas Rainbow ¿vale? con tres o más esferas perdón está bastante, bastante bien lo dejan bastante fino al man lo dejan bastante, bastante fino el evento de historia esto ya lo estuvimos comentando ayer si no me equivoco que este evento de historia se va a ir entonces lo podéis ir terminando y el Chain Battle que comienza el día 15 ¿vale? este es el último Chain Battle de la historia de el juego luego pues tenemos todos los eventos de Dokkan abiertos todos los eventos estas abiertos cositas de Majin Buu Saga mezclados sí, cositas de Majin Buu Saga y para adelante cuidado con estas cositas de Majin Buu Saga no, porque esto lo meten ya pero cuidado ¿no? cuidado que obviamente se rumorea el Vegito y el Butenks Eza ¿no? ya que el año pasado tuvimos a Gohan y al Cell yo creo que es otro tipo de contexto pero es un poquitín lo que nos trae la celebración ahora me he quedado con la ganas de saber qué es lo que hace el Tapión yo imagino que no lo tendrán a ver si lo traduce igual ¿sí? ¿increís el Ki un 20%? ¿cómo que el Ki un 20% bro? en plan, no entiendo ¿cómo que Ki un 20%? ¿cómo que te da Ki un 20% esa movida? no lo comprendo no lo comprendo ¿vale? vale, aquí lo tendrán mejor explicado tal, 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 tal vale chance de esquivar más 10% por cada esfera a partir de la segunda vale, esto no Ki más 2 Ki más 2 y cha... oh, bien, 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 bien ok, ok, ok o sea que chance de esquivar el ataque enemigo un 30% y muy vigilos aliados Ki más 2 y chance de tirar un crítico más 20 cuando pilla una crítico más 20 es una barbaridad, eh, gente crítico más 20, chavales es una auténtica barbaridad es un support muy loco, eh para que os hagáis una idea sería como tener 10 de crítico en todos los personajes obviamente de movie heroes y tal, ¿no? no está nada mal porque además da support es un personaje que está dando ataque y defensa más 40 y más 2 crítico más 20 de support no lo sé, bro me parece como muy exagerado o sea, me parece una barbaridad está muy bien está muy, muy, muy bien pero bueno fuera de ahí, chavales pues ya no hay mucho más que comentar esto es la celebración de año nuevo y nada nos vemos en la siguiente, chavales chao bye